Esta es la historia de una revolución silenciosa que afecta a todas las personas del planeta. Trata de cómo nos hemos convertido en cómplices de un asunto que ha reformado nuestro mundo. 20 años después de su creación, la World Wide Web nos ofrece acceso a información libre y sin precedentes. Beneficios de una fuente gratuita de información de todo el mundo que literalmente afecta a todos los seres humanos que pueden tener acceso a Internet es fenomenal. La red es para conectar a la humanidad. La red es la humanidad conectada. Pero el regalo de la red tiene un precio. Pagamos por un servicio que tal vez sea más preciado que el oro, con información íntima sobre nosotros mismos. La gente tiene que pensar más detenidamente sobre la información que van a dar y en cómo debería utilizarse. Creo que la gente está empezando a entender qué supone poner cosas sobre sí misma en Internet. Deberíamos llevar una vida diferente. No deberíamos cobrar fotos, menos fotos que no queramos que se extiendan. Y mucho cuidado con las grabaciones de Sexo. Hace 10 años que investigo y escribo sobre la revolución virtual de la red. Tal vez, este documental sea el más profundo y preocupante en cuanto a valores y en lo que significa para nosotros. Trata de cómo los pensamientos y los deseos que expresamos son seguidos en la red, seguidos y comercializados en busca de provecho. El producto online no es el contenido. El producto online es usted. Ahí hay un porcentaje de riesgo-recompensa. Y para nosotros la recompensa es tan grande que cualquiera que sea el riesgo lo entendemos y lo asumimos. Esta es la historia del precio de lo gratuito, individual, moral y social. Y cualquiera que sea ese precio, vale la pena. La revolución virtual. El precio de lo gratuito. Esto es West Point. Durante 200 años, esta academia ha entrenado a los líderes de élite del ejército de Estados Unidos. Aquí es donde MacArthur, Eisenhower y Schwarzkopf aprendieron el arte de la guerra. Los cadetes del siglo XXI no solo son entrenados en las tácticas de los campos de batalla y en las grandes estrategias, sino también en cómo afrontar una amenaza mucho más cercana al país. La red es ahora parte de su currículum. Todos han oído hablar de los troyanos. Lo que hacen es poner tu ordenador bajo el control de otro. El teniente coronel, Greg Conti, quiere que sus cadetes entiendan que la red hace excepcionalmente vulnerables a los gobiernos y a la gente que la usa. La red es una de las tecnologías más populares de la historia de la humanidad. Cada día aparecen nuevas compañías online que ofrecen nuevos productos y nuevos servicios. Y las herramientas son imponentes, muy poderosas. Lo que estamos haciendo es liberar una gran cantidad de información sin precedentes sobre nosotros mismos y terceras personas. Y eso me preocupa mucho. La información digital se extiende. Una vez está ahí, corre. Ya no puedes hacer que el genio vuelva a entrar en la botella. ¿Estamos siendo ingenuos por la cantidad de información que ponemos online? Todos queremos algo por nada y cada vez que entramos en un sitio y mucha gente utiliza las herramientas o los servicios que hay en la red, hemos de tener en cuenta lo que revelamos cuando usamos esas herramientas, ese producto o servicio gratuito que obtenemos, cuáles son los riesgos que conlleva lo que estamos revelando y el hecho de que el servicio pueda desaparecer mañana o que lo cumple otra empresa. Puede que ahora nos guste su mascota y confiamos en ellos. Nos gustan los colores de su logotipo, pero es posible que mañana no sea la misma compañía. 20 años después de su invención, la red nos presenta un enorme dilema que ahora se ha hecho evidente. Nuestra red diaria utiliza nuestros datos libremente. Leemos las noticias gratuitamente, investigamos gratuitamente y nos conectamos con amigos y familiares gratuitamente. O eso creemos. Pocos nos damos cuenta de cómo lo estamos pagando. ¿Cuánto le cobraría un extraño por leer su diario personal? ¿Cuánto les costaría a ellos averiguar cuál es su religión o sus preferencias políticas o sexuales? ¿O a qué escuela van sus hijos? ¿Más de lo que el dinero puede comprar? Damos exactamente ese tipo de información cada día. Y la damos a una escala enorme. En un mes, usuarios de todo el mundo hacen 76.000 millones de búsquedas en Google, gratuitamente. En un día colgamos unos 3 millones de imágenes o vídeos para compartirlos con los amigos en Flickr, gratuitamente. En un mes se estima que 350 millones de personas entran en las decenas de millones de blogs del mundo, gratuitamente. Pero ahora miremoslo desde el otro lado. Y veremos que lo de gratis es una ilusión. Cada mes Google recoge miles de millones de términos de búsquedas que les ayudan a purificar su sistema y a vender publicidad perfectamente dirigida. Cada día Flickr recibe 3 millones de imágenes o vídeos al lado de los cuales puede poner publicidad. Cada mes, algunos blogs permiten a las compañías implantar en nuestros ordenadores dispositivos de rastreo, conocidos eufemísticamente como cookies, que revelan nuestros intereses a las redes comerciales y así pueden enviarnos la publicidad más adecuada. Creo que los empresarios de Silicon Valley son los emprendedores del siglo XXI. Aunque su manera de presentar sus ideas y su fuerza es mucho más inteligente, más sofisticada que en el siglo XIX. Pero pienso que en 100 o 200 años, cuando miremos el pasado de Google, YouTube o Yahoo, veremos personas muy similares a Carnegie, Rockefeller y Stanford, que lideraron la revolución industrial. Estamos siendo juzgados mientras nos movemos por Internet por lo que las cookies dicen de nosotros y por lo que declaramos ser en nuestro perfil en Facebook o en Twitter. Por la información que damos en cualquier sitio web que visitemos, es un cambio en la sociedad, diferente a cuando nos mudábamos de las granjas a las aldeas y de las aldeas a Londres, porque de repente hemos desarrollado un sistema social que sabe cómo vivimos aún estando en áreas muy pobladas. La realidad es que la vida online es comercio. Pagas por una web gratuita que informa de quién eres como usuario y por las entradas saben en qué estás interesado. De esa forma, cada día damos cuenta, inoportunamente, de nuestros menores movimientos a cambio de un espacio online. Para entender cómo nos hemos vuelto consumidores de la red, tenemos que remontarnos 16 años atrás y ver los grandes negocios que intentaron primero colonizar el mundo online. Una historia que extrañamente empieza con una pizza. En 1994, Pizza Hut fue pionera en el comercio en la red tomando pedidos online. Se llamaba PizzaNet. Esta revolución virtual en la comida rápida ocurrió en Santa Cruz, California, que entonces tenía una de las poblaciones más conectadas del planeta. Ahora, pedir una pizza online parece normal y rutinario, pero en aquella época fue una gran novedad. Es evidente que cuando se inauguró PizzaNet, la gente aceptó esta novedad con incredulidad. Incluso apareció en la primera página de la sección de negocios de un periódico nacional. Hace solo 16 años, la gente no sabía si el comercio online funcionaría o no. La red fue creada originalmente por científicos que querían compartir información. El tráfico de datos comerciales no estaba en su mente. Entonces, la red y el dinero no se veían como cosas que pudieran ir juntas. Al principio, el espíritu de la red era como si gente en pijama y con la luz encendida estuviera trabajando después de que otras personas ya se hubiesen ido a casa e instalando un dispositivo de correo electrónico envíasen un mensaje diciendo «Por cierto, al terminar la jornada de hoy he instalado este servidor de la red y he colgado algunas fotos. Espero que te gusten». «Parecía un mundo nuevo y valiente. Parecía una nueva democracia, una nueva forma de que la gente se uniera». «Era otra dimensión de la experiencia humana y es difícil relacionarla con la de hoy ya que no tenía nada que ver con el dinero». Pero en 1994, el Congreso de Estados Unidos levantó la prohibición del comercio en la red. De repente, la red quedó abierta a los negocios. La gente entraba a raudales. Esperaban un espacio gratuito. Pero el comercio vio una nueva oportunidad para obtener importantes beneficios. Mientras que la primera red empezó a funcionar entre los académicos y la contracultura de California, la primera gran aventura comercial en la red tuvo sus raíces en Nueva York, con el sueño de una nueva y total relación interactiva entre los usuarios. Creo que lo que conseguimos fue un enfoque obsesivo en la experiencia como usuarios. Amazon se ha convertido en el vendedor minorista online más popular. Tiene 124 millones de clientes en todo el mundo, que compran productos que van desde su producto principal, los libros, hasta cosas como televisores, alimentos y ropa. En 1994, Jeff Bezos era analista en una fundación de Nueva York. Le sorprendieron las oportunidades comerciales que de repente aparecieron en la red. El uso de la red aumentaba un 2.300% al año. Yo nunca había visto nada que creciera tan deprisa. Y estaba claro que el uso de la red como base era aún muy pequeño. Mucha gente no había oído hablar de ella en 1994, y también era evidente que algo que crecía tan deprisa, aunque fuera pequeño, sería enorme mañana. Yo creo que la escala era napoleónica, por lo que quería hacer desde el principio. Pero el primer paso era hacer la librería, y eso en sí mismo era una tarea bastante inusual. Bezos se dio cuenta de que el principal problema de las librerías convencionales es su tamaño. Esta, por ejemplo, puede albergar unos 5.000 títulos, pero por bien gestionada que esté, la elección siempre será limitada. Lo que puedes hacer online que no puedes hacer en un almacén físico es construir una librería con una selección completa, una selección universal, y eso se convirtió en el sueño del fundador de Amazon. Amazon abrió el camino y otros le siguieron. La comercialización de la red fue el principio de la revolución en las compras, y un cambio fundamental en los valores de la red. El crecimiento era asombroso. No necesitabas que nada te reafirmara que estabas dentro de algo enorme. La compañía despegaba como ninguna otra en la historia de las ventas al menor. El espacio instantáneo y gratuito se convirtió en un mercado global, instantáneo y libre. En todo el mundo los empresarios encontraron una forma de dar el golpe. Estábamos reinventando nuestras empresas. Nuestro tipo de creatividad. Tal vez había un sentimiento de que la vieja industria estaba cambiando. Fue un tiempo en el que la juventud, la viveza y el dinamismo se celebraba en este país al estilo de Estados Unidos. Yo creo que era una época muy excitante, y la excitación estaba justificada. Entre el año 1995 y el 2000, se registraron más de 20 millones de nombres.com. En muy pocos años hemos pasado al espectáculo de adolescentes multimillonarios. Casi unos niños que han cambiado los patrones. Quien sabe cómo será el mundo dentro de otros cinco años. El optimismo siempre espera una brillante y nueva tecnología, y el futuro que se vislumbre. No tardará mucho, creo. No tardará. No porque yo sea cínico, sino porque la historia nos ha dado muchos ejemplos. La Brave New Web se convirtió en sinónimo de billetes de banco. Las acciones han subido y se calculan en 1,25 billones de dólares. Las ventas online se han duplicado en el último año. Los años 90 fueron una locura. El dinero te caía montones sobre la cabeza. En estas últimas semanas, el valor de todas las acciones han alcanzado nuevos registros, animados por la increíble subida de las acciones de Internet. ¿Cómo está ahora mismo el Nasdaq? Echando humo al rojo vivo. América Online. Las subastas de eBay y la venta de libros de Amazon han subido más del 40% solamente en diciembre. Internet se ha convertido en el centro de la tecnología universal. Internet está considerada acertada o equivocadamente como la próxima revolución industrial. Hay mucho dinero circulando, y la gente se vuelve loca con los resultados de sus negocios. Hay que experimentarlo todo. Todos los experimentos funcionan, incluso cosas que no tienen sentido. La gente había invertido millones en compañías de la red con un gran nombre, una gran idea. Todavía no habían averiguado cómo hacer dinero. Pero parece ser que eso se arregló después. Era una receta para una carnitería financiera. A principios del 2000, el Nasdaq perdió un cuarto de su valor. La mitad de los .com desaparecieron en la quiebra que siguió. En un año desaparecieron 3.500 millones en acciones. En la efervescencia de la especulación, los inversores habían olvidado los riesgos que estaban corriendo sin tener certeza de poder recuperarse. Creo que la gente se sobreexcitó y creyó que la red estaba creando una forma totalmente nueva de hacer negocios. Y era cierto. Pero en cierto modo era romper los modelos existentes. Creo que la gente pensó que cualquier negocio antiguo podía funcionar. Pero tal vez era una lógica equivocada. La gente estaba confusa y pensó si tienes mucho tráfico en la red puede ser increíble. Pero no. Construir muchas ramas, eso es un valor que nadie puede duplicar. Construir un sitio en la red no era algo rápido. Y la mayoría de esas compañías no le añadía más valores. Solo esperaban que se la comprara alguien que supiera qué estaba haciendo y que de alguna forma su escala le permitiera convertirlo en un negocio modelo. La expulsión de los .com arrastraron a la red a millones de nuevos usuarios y formaron un camino. Las compañías habían aprendido la lección y que no era suficiente crear online versiones de las tiendas tradicionales. Tenían que pensar si podían hacerlo en la red, conseguirlo y que produjera beneficios. Hoy, esta compañía ha funcionado mejor que ninguna otra. Sus orígenes son los principios de la antigua red gratuita. Y aún así, se ha convertido en una de las máquinas de hacer dinero más grandes de la historia. Cambió lo que para todos significa estar online. Esta compañía aprendió a ganar dinero en la red, pero haciéndolo convirtió a sus clientes en mercancías. ¿Cómo? Transformando nuestra inocua y aparentemente búsqueda gratuita de información en una enorme rueca de hilar dinero. Esa compañía es Google y ha convertido nuestra curiosidad en una mina de oro. Hoy, Google tiene una extraordinaria garra sobre la red. Google es hoy mejor que ayer porque hemos lanzado cosas que lo hacen mejor. Y mañana será aún mejor porque mejora constantemente. Google da sentido a la red. Cada día se hacen más de 2.000 millones de búsquedas por medio de sus motores de búsqueda en 40 idiomas distintos. Normalmente pedías consejo a personas inteligentes, pero ahora lo escribes en Google y obtienes muchísima información, mucha más que antes. Pero no solo es buscar. Hay un sitio de vídeos gratuitos, YouTube, que incluso emite la televisión. Hemos superado los 1.000 millones de visitantes al río. Podemos utilizar Google para volar por el planeta o incluso ver la cancela de nuestro vecino. Incluso reta a la mayor compañía de computadoras, Microsoft, con un navegador y un sistema operativo que rivaliza con Windows. Pero a diferencia de Microsoft, lo que hace a Google único y especial es que se ha convertido en una de las compañías más ricas y poderosas del mundo, liberando gratuitamente casi todo lo que ofrece a sus consumidores. Para entender lo que parece ser una paradoja, necesitamos observar detrás de las pantallas del mundo que Google ha construido. Este es el corazón latente de Google. En un centro de datos como este, Google almacena la información que buscamos en la red. En el último trimestre de 2009, Google ganó 200 euros cada segundo con las transacciones que pasaron por centros de datos como este. Sus beneficios netos anuales fueron de 6.500 millones de dólares. Y ese dinero procede de publicidad hecha a medida, según la información que damos a Google. Cada vez que usamos Google, les ayudamos a ganar dinero. He venido para conocer al editor de Wired Magazine, la biblia de Silicon Valley. Sigue la continua ascensión de Google. Se puede decir con seguridad que Google es una agencia publicitaria. Hay muchas personas buscando y podemos decir que la búsqueda en Google no es mucho mejor o peor que la de Microsoft, AOL o cualquier otra, pero no hay nadie que la iguale en publicidad. ¿Por qué cree que funciona el modelo de negocio de Google? El modelo de negocio de Google es genial. Todas las cosas que hace, calendario, correo, mapas, administración de fotos, todo ese tipo de cosas, se pueden dar gratis porque el coste de esos servicios digitales es muy bajo e incrementa tu adhesión a Google. Y algún día harán dinero contigo. Y aunque no ganen dinero, cuando haces búsquedas, vas ganando adeptos en detrimento de otros buscadores. Y si tienes gran cantidad de gente usando Google como motor de búsqueda y tienes el mayor número de adeptos en contra de otros buscadores, puedes superarlos fácilmente y los anunciantes se inclinan a utilizarlo más. Y así se convierte en una especie de circuito de autoalimentación positiva. Lo que Google hace es crear un monopolio para búsquedas sin que los costes repercutan en los usuarios. Esos son los principios del monopolio de la publicidad en Internet. La gran ironía es que hoy el mercado dominante está muy lejos de donde Google empezó, como es lógico pensar. Para entender por qué Google se ha hecho tan rico e influyente, tenemos que volver a un periodo más idealista de la historia de la compañía. Como la propia red, Google empezó como un sueño académico. La Universidad Stanford, de California, tiene fama por su excelencia académica, pero sus alumnos tienen un récord en cuanto a convertir la investigación en dinero. Vas a Stanford y sabes que hay altas posibilidades de que cuando termines la carrera empezarás a trabajar en una compañía o de que nunca te licenciarás porque fundarás tu propia empresa. En 1996, Larry Page y Sergey Brin eran estudiantes de filosofía que investigaban cómo conseguir buenas páginas en la red de entre la escoria. La red consistía entonces en unas 10 millones de páginas, nada comparado con los miles de millones de hoy, pero se expandía rápidamente. Así que ya era imposible para los humanos visitar y catalogar cada sitio. Page y Brin idearon una forma para que los ordenadores hicieran el trabajo automáticamente. He ido a conocer a su mentor, el profesor Terry Winograd, para averiguar más sobre su descubrimiento. Se dieron cuenta de que cada vez que una persona pone un enlace en su propia página web a otra página, en cierto modo están votando. Están diciendo que es lo bastante interesante como para poner un enlace y, por lo tanto, si podían añadir los votos de todos los que construyen páginas web, conseguirían un resultado que sería una aproximación bastante precisa de lo que realmente es interesante para el público en general. Page y Brin crearon un algoritmo para calcular los enlaces entre páginas de la red. Y vio un valor matemático individual del interés de una página, basándose en el número de enlaces con ella y si los enlaces eran de páginas que fueran interesantes para ellos. Page y Brin se percataron de que lo que había empezado como un proyecto académico podía ser utilizado para solventar uno de los mayores retos de la red, cómo encontrar lo que estás buscando. ¿Cuál es la relación entre lo interesante y la búsqueda? Habiendo encontrado una forma de decidir qué páginas eran interesantes y cómo calificar la página, ya era posible hallar resultados mucho más útiles. Digamos que buscas ordenador y se encontrarían todas las páginas que contuviesen la palabra ordenador. Pero las que aparecen primero, al principio de la primera página, serán las más interesantes, lo que significa que son las que quiero consultar, no las páginas basura, y eso incrementa el valor de los resultados obtenidos. Tal vez este era el motor de búsqueda más efectivo. Page y Brin le llamaron Google. Y Google se benefició de la rápida expansión de la red durante el auge de los .com de los años 90, porque su algoritmo, que contaba los enlaces, funcionaba mejor cuantas más páginas se añadían a la red. Pero también se enfrentaban a un reto. Cada vez que alguien usaba Google, utilizaban un poco los servicios de su ordenador. Una sola transacción digital, como una búsqueda, puede tener un coste ínfimo. Pero millones de costes ínfimos pueden sumar una fortuna. El problema de Google era que al expandirse la red requería más costes de tratamiento y más costes de almacenaje. Pero no había una forma de hacer que entrara dinero. Larry vino a pedirme consejo. Vino a mi despacho y estuvimos charlando. Hablamos de tecnología y de lo que estaban construyendo. Y era magnífico. Yo le dije, bueno, ¿cómo vais a ganar dinero con eso? Sonrió, me miró y dijo, no sé, pero ya se nos ocurrirá algo. La mayoría de motores de búsqueda de la época se financiaban con la publicidad, pero a Larry y Sergey no les gustaba eso. Este es el documento de la investigación que utilizaron para presentar Google a la comunidad académica y decía, creemos que la publicidad causa más problemas que incentivos y que es crucial tener un motor de búsqueda que sea transparente en el reino académico. Así era Google en 1998. Sin publicidad, sencillo, limpio y blanco, con el aspecto de aficionado del principio de la red. Pero a pesar de sus ideales, Google tenía que recibir una... Se desestimó enseguida cobrar a los usuarios por las búsquedas, pero en vez de eso se dieron cuenta de que podían usar su motor de búsqueda para revolucionar la publicidad. Así es como cambió nuestra relación con la red. Sabían que, por definición, cuando buscamos algo, le decimos a Google lo que queremos y deseamos. Y con un sistema como Google puede ser fácilmente captado y comercializado. ¿Qué ocurre si sabes precisamente lo que tus usuarios quieren en cualquier momento y puedes suministrárselo? Es el santo grial que los comerciantes y publicitarios han estado buscando durante décadas, porque con esa información pueden crear anuncios a medida que llegarán directamente a los usuarios dispuestos a comprar sus productos sin emplear dinero en gente no interesada. Dos años después de expresar sus dudas sobre la publicidad, Page y Green la aceptaron y cambiaron para siempre la industria con un sistema llamado AdWords. Los anuncios aparecen en un término específico de búsqueda en una de las dos secciones de la página de Google. Si clicas en uno de esos anuncios, el dinero fluye directamente a Google porque el anunciante paga por el tráfico de su sitio. Para el usuario es así de sencillo. Pero lo que lo hace especial para las compañías publicitarias es que los anuncios están dirigidos. Es un proceso de ventas iniciado por un usuario que busca algo en particular. A diferencia de los fallidos .com, AdWords parece ser el perfecto maritaje entre lo que la red puede hacer y lo que quiere el consumidor. La primera regla de Internet es que puedes dirigirte a cada individuo como a una persona distinta. No es un mecanismo de difusión, es un mecanismo de elección. Y AdWords hace un anuncio para una sola persona a la vez. es coger a la gente en movimiento. Es captar a personas que están yendo hacia un objetivo a medio camino de él. Por medio de los anuncios dirigidos a los usuarios, Google y la red habían hallado una forma de retribución. Pero la ambición de Google iba más allá del dinero. Page y Brin querían transformar la red. Construyeron dentro de su mecanismo de anuncios una visión analítica de su motor de búsqueda. Y eso asentó la influencia de Google en la red. Su objetivo era filtrar a los usuarios relevantes de los que no lo eran. Así que cada vez que activas AdWords para buscar en Google se producen una serie de eventos que pueden ser ilustrados así. Digamos que una empresa automovilística quiere ver si su anuncio aparece en las primeras páginas cuando alguien busque con las palabras nuevo coche. Dice a Google la cantidad que está dispuesto a pagar para que aparezca su anuncio. En realidad el proceso es una subasta y muchas compañías pueden estar compitiendo por el primer puesto. Pero Google no da necesariamente el primer sitio al mejor postor. juzga los anuncios basándose en la relevancia que tienen en las búsquedas y una serie de indicadores sobre la calidad de los anuncios de la página de la compañía. En palabras sencillas P, el precio que paga el ganador, está relacionado con el valor de la puja multiplicado por la calidad. Así se obtiene el mejor puesto. De esta forma Google no solo se asegura los beneficios sino su propia posición como un poderoso árbitro de calidad y relevancia en la red. Google da a todo el mundo información sobre ti y ocasionalmente te mostrará algunos anuncios. Si quieres abrirlo, puede que haya algo interesante para ti, pero no tienes por qué hacerlo. creo que ese es el trato. AdWords es lo que hizo que Google fuera el jugador dominante en la red y rápidamente el resto siguió ese modelo. Y te ofrecen productos y servicios gratuitamente mientras hacen dinero con anuncios muy bien dirigidos. La ironía es que este modelo ultracapitalista requiere que la red continúe con sus raíces no capitalistas. Tiene que seguir siendo una red abierta, fácil de manejar, sin coste por su uso y sin áreas a las que Google no puede llegar. Esta visión abierta de la red también requiere que los usuarios pongamos de nuestra parte, atraídos por una tienda virtual de golosinas de contenido gratuito. Cuanto más tiempo estamos conectados, más atención prestamos, más información damos a las agencias de publicidad y más anuncios pueden vender. El producto online no es el contenido. El producto online eres tú. El producto son los ojos que miran el contenido. Y cuanta más información se obtenga sobre la persona que está conectada, más se influye en ellas. Pero si la información comercial sobre los usuarios de la red es el principio tras la gratuidad de la red, ¿dónde detenerte? ¿Dónde están los límites entre nuestros derechos y su búsqueda de beneficios? Hoy estamos siendo objeto de una vigilancia que no hubiésemos imaginado hace 20 años. Este es un ejemplo entre muchos, el sistema de correo electrónico de Google. Cada vez que usted envía un Gmail automáticamente se escanea el texto y se envían las palabras clave que pueden revelar de qué trata. Si usted escribe la palabra playa en su mensaje, los anuncios que aparecen al lado de la página pueden ser sobre vacaciones. o si escribe acerca de su mascota puede recibir anuncios sobre accesorios para mascotas, medicamentos o paseadores de perros. Si está planeando salir de la ciudad con sus amigos recibirá anuncios de los lugares interesantes que puede visitar o dietas para perder peso y también anuncios de alimentos saludables o cursos de dietética. El servicio de correo electrónico es gratuito pero las computadoras de Google están captando los contenidos de sus correos y emparejándolos con anuncios que creen pueden serle interesantes. Ese es el precio que paga usted. Google advierte de que escanea los correos pero que Gmail respeta la privacidad y no revela los contenidos a otros. En su sitio web dicen le hacemos saber que obtenemos información cuando usted usa nuestros productos y servicios pero los recogemos y los utilizamos para mejorar su experiencia. Pero eso no es todo sobre Google y su correo. Los anuncios online van más lejos. Los anunciantes están deseando conocer su actividad por toda la red y para mejor conocimiento de qué queremos rastrean nuestros hábitos. Se le llama objetivo conductual. Es como ir de tiendas y acumular un montón de bolsas. Cuando compras algo se ve por las bolsas. La marca de las bolsas dice enseguida a quien te ve dónde has estado y qué clase de cosas has comprado y lo que seguramente comprarás en el futuro. Todo eso es muy valioso para los anunciantes. Así es como funciona la versión online. Cuando visitamos un sitio que contiene anuncios el servidor de la compañía anunciante nos envía una cookie un pequeño archivo que sólo identifica a nuestro ordenador. Ahora mientras navegamos por la red las cookies comprueban dónde vamos y registran nuestros intereses para la compañía publicitaria. Así nos envían los anuncios más adecuados. Si visitamos una página de automóviles nos enviarán anuncios de automóviles si es una agencia de viajes anuncios de viajes. Es así de sencillo pero hay a quien esto le preocupa profundamente. Monitorizando el comportamiento de cualquiera en la red puedes construir una imagen de esa persona de lo que lee lo que consume y eso es potencialmente poderoso pues se trata del perfil de la vida de alguien. Algunos de esos estudios no obtienen muchos datos porque no saben en el contexto en que te mueves. Si estoy buscando si alguien busca algo sobre el cáncer no saben si es para mí para un amigo o como parte de un trabajo. Y por supuesto no se pueden tomar decisiones a partir de eso. No estoy enfadada por los anuncios realizados según el comportamiento. Creo que mientras haya transparencia a cierto nivel y los consumidores o los usuarios tengan la posibilidad de saber que están siendo utilizados para beneficio de las empresas me siento bastante tranquila sobre eso y creo que puede ser un adelanto excitante. ya hemos visto que pagamos por buscar en la red siendo objeto de la publicidad. Pagamos por algunos sistemas de correo electrónico porque nuestros correos son estudiados por las agencias publicitarias y pagamos por entrar en algunos sitios siendo rastreados por las cookies. Los consumidores se han convertido en consumibles somos observados y comercializados y por si fuera poco el comercio en la red parece estar yendo un paso más lejos y tal vez en una dirección más problemática. Intentan meterse más profundamente en nuestras mentes para dar forma a lo que queremos incluso antes de que sepamos qué queremos. Y ahí es donde los antiguos punto com vuelven a entrar en nuestra historia. Como Google algunos detallistas online han sido muy inteligentes recogiendo y analizando información sobre sus clientes. Estudiamos el historial de sus compras pasadas y luego usamos eso como estadística para hacer predicciones sobre en qué otras cosas de este amplio catálogo de productos puede estar usted interesado. Lo que Jeff Bezos dice es que es un nuevo nivel de interacción con los clientes y algo que está definiendo el nuevo comercio en la red mediante recomendaciones. Si empiezas a buscar cámaras empiezas a ver a otra gente que también lo hace. ¿Ves esto? ¿Ves lo otro? Gente que compra esto gente que clica en eso y lo compra y cuantas más veces clicas más útil te es el servicio. Una forma de pensar en eso es como si redecoraras la tienda para cada cliente que se pueda. Si piensas en una tienda física eso sería imposible no puedes cambiar los muebles y colocar productos que puedan interesar a un cliente determinado es muy difícil pero en una tienda online sí puedes hacer eso puedes redecorar la tienda para cada cliente puedes ayudar a que la gente encuentre cosas que no conseguiría de otra manera. Los motores de recomendación permiten a las empresas personalizar continuamente sus ofertas en función de nuestros intereses y conducta. El íntimo conocimiento de los clientes da a las empresas de la red una buena salida en la competición con los detallistas del mundo real. Uno de los mejores ejemplos es Netflix la nueva web de una compañía totalmente dedicada al alquiler de películas rival de la gigantesca Blockbuster. Vemos el cine como un área rica para intentar comprender el comportamiento humano y cómo crear una mejor experiencia que otro sistema de vídeo para que la gente vea más películas. Para su negocio es fundamental un algoritmo computador llamado Cinematch que utiliza las preferencias de los clientes para identificar otros DVDs que puedan gustarle. El gusto por las películas es muy personal pero nos hemos dado cuenta de que si pedimos a la gente que nos diga qué otras películas le han gustado nuestro sistema de computadoras puede hacer un buen trabajo ayudándoles a escoger películas que desearían ver en el futuro. Netflix tiene ahora más de 12 millones de suscriptores y pedidos por valor de 500 millones de euros al año. Obviamente millones de personas disfrutan de esos sistemas de recomendación y están contentos con lo que reciben a cambio pero a mí me preocupa que en el proceso tal vez hemos perdido algo. Me pregunto si los sistemas de recomendación no rompen la idea de la red. Existe la gran posibilidad de que la red ofrezca casualmente la oportunidad de nuevas e inesperadas ideas de encuentros accidentales que sean reemplazados por un proceso que aparentemente abra nuestros horizontes pero vendiendo lo mismo. En Amazon hacemos una selección universal que homogeniza a la cultura permite que la gente escoja los productos que desean puedes leer los libros que quieras no solo los que se ven y caben en una tienda de un cierto tamaño. Pero aunque la red nos permite escoger dentro de una vasta selección no significa que aprovechemos la oportunidad. Ante una gran cantidad de cosas que elegir los consumidores tienden a escoger lo que conocen. En la práctica es evidente que seguimos formando grupos que confirman nuestras creencias. Ahora las compañías que quieren vendernos algo manipulan ese pequeño aspecto de nuestra psicología para obtener grandes ganancias. Algunas de las oportunidades y la espontaneidad tienen que buscarse fuera del sistema para que funcionen pero no se deja nada al azar es algo que se hace deliberadamente. se trata de un filtro colaborador como se le llamaba antes y sirve para hallar patrones que se utilizan para vendernos algo. Son muy buenos averiguando lo que nos gusta. Me dicen qué es y así puedo saber lo que hace la gente como yo. Así puedo ser más como las otras personas. Intentamos que nuestros clientes disfruten totalmente con nuestras películas y les ayudamos a encontrar las películas con las que lloren más con las que rían más que les gusten más todo es para complacer al consumidor. Si lo conseguimos perfecto si eso funciona perfecto. los motores de recomendación me dicen que les gusta a la gente y me animan a ser la persona que soy. Me ayudan a convertirme en el prototipo de persona que soy. Y cuanto más soy el tipo de persona en que me he convertido soy menos yo y más me convierto en un tipo del montón. Puede que sea muy pronto para juzgar el impacto cultural a largo plazo de los sistemas de recomendación pero yo creo que hay una preocupación más profunda sobre cómo pagamos por una red gratuita y nuestro masivo uso de las ventas online. Estamos contribuyendo activamente a llenar las bases de datos de información sobre nosotros mismos. 16 años de comercio en la red han transformado totalmente lo que significa la privacidad en el siglo XXI. Viento bajo mis alas. 60 hombres solos. Temen que el cónyuge se entere de que son infieles. ¿Cómo suicidarse con gas natural? Dedos torpes Perro que se orina sobre todo Alimentos que se deben evitar cuando se da el pecho Son auténticos pensamientos de la gente un pequeño fragmento de búsquedas hechas por personas anónimas que creen que están usando su ordenador privadamente. En 2006 la gigantesca AOL norteamericana liberó un archivo que contenía todas las búsquedas hechas por 650.000 de sus usuarios durante los tres meses anteriores. Cada usuario fue identificado con un número codificado. Pero un periodista del New York Times estaba preocupado por qué tal cantidad de búsquedas aparentemente anónimas podían revelar la identidad del buscador. ¿Cuánto tardaría en averiguarlo? Fue algo que me sorprendió y en parte se debía a que obviamente muchas de las búsquedas eran locales desde lugares como Lilburn, Georgia aunque había dudas. Es algo que no vas a buscar no van a recorrer el país por ti y lo más probable es que te busque un comerciante de la localidad. El usuario solo era conocido por el número 4417749 y la búsqueda de esa persona se convirtió enseguida en algo mucho más íntimo. Había muchos que buscaban sobre enfermedades, sobre los efectos de la nicotina y algunos sobre la depresión o la paranoia. Paranoia. Buscaba mucho sobre la paranoia. Pensamos que seguramente era un anciano, un hombre solo con muchos problemas de salud. David acechaba a su presa. Junto con las búsquedas regulares de negocios en Lilburn, Georgia, muchas de las búsquedas correspondían al apellido Arnold. Consulté una guía de teléfonos, busqué gente con ese apellido y había 11. Uno de ellos vivía en Shadow Lake y fui allí y busqué y decía subdivisión de Shadow Lake, condado de William, Georgia y dije tiene que ser esa persona. Después de unas cuantas horas y utilizando solamente los buscadores y la guía de teléfonos, David identificó su objetivo. Era una mujer de 62 años llamada Thelma Arnold. Estaba muy sorprendida y muy enfadada. Dijo no tenía idea de que alguien miraba sobre mi hombro. Es como si toda mi vida estuviera expuesta. Thelma explicó que muchas de las búsquedas de información médica no eran para ella, sino para amigas que no tenían acceso a Internet. La gente escribe preguntas que seguramente nunca harían a otro ser humano, pero tienen sus ordenadores. Creen que Internet es una fuente de conocimiento y no tienen idea de que hay alguien registrando sus cosas, lo que están buscando. Piensen las cosas que ha estado buscando durante las pasadas semanas. Seguro que no puede recordar la mayoría de ellas, pero como la historia de AOL nos demuestra esos incidentes que se producen pueden darnos una imagen sorprendente que revela quiénes somos. Hay muchas cosas muy íntimas que la gente hace en la red. En cierto modo, si conoces la web de alguien, puedes averiguar cosas sobre esa persona. Alguien que sea gay y quiera salir, lee la historia de otras personas. Alguien que pertenezca a una religión que realmente es diferente a las que la rodean. la gente trata en la red de muchos tipos de cosas sensibles. Esa enorme facilidad para comunicarse con otras personas de todo el mundo, esa gran facilidad para acceder a toda clase de información y servicios, todas esas posibilidades tienen un lado oscuro y el lado oscuro de la red, en cierto modo, incluye la posibilidad de que te controlen quienes están detrás de la pantalla, de quienes te proporcionan este espacio. La mayoría de personas son muy pragmáticas acerca de eso. Mientras funcione y se cumplan las leyes, están conformes con compartir información personal para que su experiencia sea mejor. Eric Schmidt tiene razón. Los usuarios de la red lo aceptamos. Somos cómplices para tenerla gratuitamente. Nuestra complacencia se debe a la falta de conocimiento, pero revela la historia de la red. En 2005, una organización sin ánimo de lucro llamada Attention Trust intentó asegurar la propiedad de los datos que ponemos en la red. Parece no tener sentido, pero es el tipo de cosas que aceptarían millones de personas. He ido a conocer a uno de los fundadores, Seth Goldstein, para averiguar qué ocurrió. Hay muchos datos que llaman la atención en la red. Pasamos mucho tiempo conectados, pasamos mucho tiempo dedicados a actividades sociales en la red. ¿Cómo podemos reclamar la propiedad de eso? Crearon un software que nadie podía descargar ni enchufar a otro lector de webs que almacenaba automáticamente nuestra actividad en la red. Es muy importante que nosotros tengamos ese registro. No Attention Trust ni Google ni nadie. Solo nosotros podemos intercambiarlo con otros en nuestros términos. ¿El resultado? Bueno, pocos tenían la tecnología necesaria. Attention Trust fracasó. ¿Cree usted que estamos totalmente conformes con ese comercio en el que estamos implicados? Creo que la gente lo sabe perfectamente. Cuando usted dice totalmente conformes es porque han considerado todas las alternativas y dicen no, no estoy contento. Creo que son totalmente conscientes de ello. Creo que son conscientes. Conscientes pero contentos o contentos e ingenuos. Sí, seguramente es así. Para la gente ahora mismo no es importante pero el coste aún no está claro. Somos simples sonámbulos vigilados y no pensamos en la cantidad de información que damos en la red y en cómo puede eso volverse contra nosotros más tarde. hay muchas críticas sociales que dicen que así es como entras en un estado fascista socialista o dictatorial estás invitado e ignoras las consecuencias y de repente estás en 1984 creo que en eso hay cierto mérito. un futuro urbueliano puede parecer muy lejano pero en la red hay almacenados una gran cantidad de datos sobre nosotros y el problema no es sólo quién tiene esos datos sino quién puede tenerlos en un futuro desconocido. Dana Boyd es socióloga de la Universidad de Harvard y cree que la historia nos cuenta que los datos recogidos hoy pueden tener mañana consecuencias imprevisibles. Ha habido épocas en la historia en las que hemos recogido muchos datos incluso sin pensar cómo podrían ser usados en el futuro a veces con buenas intenciones. Un buen ejemplo de eso lo tenemos a principios de 1900 en los Países Bajos donde se empezaron a acumular datos sobre los ciudadanos con las mejores intenciones. Parte de los datos recogidos durante ese periodo eran sobre la religión de la gente con la idea de sepultarles apropiadamente a su muerte. No se podía prever en 1939 cuando los nazis invadieron los Países Bajos que esos datos serían utilizados como se hizo. Hay empresas que archivan gran cantidad de datos de los ciudadanos. La gente no imagina el alcance que puede tener toda esa información. Hay expectación sobre las posibles cosas terribles que se pueden hacer con esa enorme cantidad de archivos. La mayoría de compañías no están seguras de qué hacer, todavía están intentando trabajar con ello, siguen recogiendo datos pero no están seguras de qué harán. Pero por más problemáticas que sean esas bases de datos automáticas, seguimos añadiendo información íntima sobre nosotros. La gran red se ha innovado desde que Google ha entrado en los medios sociales mediante emisión de vídeos, microblogs y sitios como Facebook y MySpace. La gente joven ha encabezado esa revolución y Dana Boyd está estudiando sus sensaciones al vivir en un espacio comercial online. En la red se recogen muchos datos sobre nosotros. ¿Cree usted que los chicos son cómplices de eso? ¿Cree que saben qué está pasando? ¿Piensa usted que desconocen lo que puede ocurrir con sus datos? Lo irónico es que los jóvenes conocen el negocio de las empresas publicitarias y también las repercusiones que pueden tener a largo plazo esos datos y esa información. Una de las cosas que oyes decir a los jóvenes es bueno, me envían anuncios pero yo tengo el servicio gratuitamente y no es así. Pero no han conocido un mundo sin anuncios la publicidad ha estado siempre en sus vidas. Es posible que la generación que ha crecido con la red ha aceptado la realidad comercial a cambio de servicios gratuitos. Pero, ¿ignoran lo que la antigua red prometía? Lo que hemos hecho es limitar el alcance de las actividades y expresiones humanas en Internet a cosas como el mercado amable. Observen la presencia personal en la red de sitios web individuales y altamente personalizados. Páginas locales, las HTML de mediados de los 90 a las totalmente conformistas con la publicación de perfiles que aparecen en MySpace y Facebook. Ya no puedes definirte como quieras. Te definen los libros que compras por las películas que ves, por las actrices que te gustan o por si eres soltero, casado o buscas pareja por las cosas que interesan al mercado. Pero los problemas a que se enfrenta la generación joven van mucho más allá. A mí me preocupa que se sepa tampoco de una de las cosas fundamentales de la información digital. Una vez está en la red es casi imposible borrarla. Todas nuestras interacciones en la red, desde los datos, las noticias que damos en Facebook y Twitter hasta los chismorrios que compartimos con la familia y los amigos estarán online para siempre. La red nos hace inmortales. Lo positivo es que podemos estar en vivo. Hay miles de personas fallecidas que siguen recibiendo datos e incluso están en Facebook. Pero el lado malo es que hay gente joven que vive públicamente porque viviendo en la red tendrán que afrontar las indiscreciones de su juventud a las que cualquiera puede tener acceso, futuros jefes, futuras parejas, futuros amigos y para el resto de sus vidas. El hecho de que seas una persona normal no garantiza que no haya alguna foto tuya gorracho y sin conocimiento que circule por Internet. Y en cierto modo todos tenemos que vivir como los famosos porque existe el peligro de que estemos amenazados como ellos. Una de las mayores amenazas procede de los propios usuarios, de la gente joven en particular que no duda en divertirse en los sitios sociales de la red. Conocen a mucha gente pero olvidan la permanencia de ese tipo de compromisos. Si las compañías tuviesen la huella del ADN tendrían mucho más. Emocionalmente se podrían tomar decisiones sobre lo seguro, la previsión de salud y el estilo y el estilo de vida en base a la huella genética. La huella digital es también muy valiosa. ¿Realmente quieren dar esos detalles íntimos de sí mismos y que estén al alcance de mucha gente? ¿Sentirás lo mismo sobre lo que hizo anoche? No la mañana siguiente sino 40 años después. Hemos visto cómo comercian con nuestra intimidad cada vez que buscamos en la red. A cambio de una red gratuita nuestra privacidad se ha convertido en una mercancía. Somos unidades económicas dentro de lo que se ha convertido en la nueva frontera comercial. Hemos entrado en ese negocio en muchos casos inadvertidamente tal vez porque no tenemos la experiencia que creemos tener en la red. Creemos que por medio de un ordenador doméstico o comunicándonos con el móvil mientras viajamos estamos en una burbuja cerrada y privada. Pero la realidad es que la red está abierta así que siempre estamos en público. Lo que hacemos en nuestros ordenadores tiene el potencial de ser visto, analizado y usado por otros en todo el mundo. La red rompe nuestra idea del espacio público y privado. No solo estamos interactuando con un ordenador, estamos manteniendo una conversación con una multitud de ordenadores de todo el globo y estamos siendo observados. Eso es lo que lo convierte en una revolución y en el amanecer de una nueva era. Hay algunos genios que pueden causar problemas si se les permite salir de la botella porque nunca vuelven a entrar en ella. Cuando aparecieron los primeros coches la gente estaba horrorizada por las muertes en carretera. Horrorizada. No podían creerlo. Y ahora hay cientos de personas que mueren en accidentes. Era grotesco. Decían que si frenabas un coche yendo a 50 kilómetros por hora te matarías al chocar con el volante. Te romperías el cuello y moriría gente continuamente. Dijeron entonces no queremos coches, disculpen. En cierto modo es como si alguien dice ahora que los teléfonos móviles emiten microondas y producen cáncer cerebral. Y podríamos decir bien, esto es el fin de esa tecnología, no conviene, hay riesgo de radiación. Pero la recompensa es tan grande que cualquiera que sea el riesgo seguimos usándolos aún siendo conscientes de ello. No me gusta ese punto de vista extremista de considerar la red una zona de riesgo en la que personas desagradables pueden encontrar objetivos vulnerables. Son extremismos que siempre se han dado en todas las sociedades. pero mientras estés educado para mantener a salvo a la gente creo que en general lo que ocurre en la red es interesante, excelente, ayuda, es divertido, espectacular y mágico. Paradójicamente, lo que nos hace estar expuestos como nunca es también lo que hace que la red sea una oportunidad mágica para compartir, navegar y llegar a la riqueza del conocimiento humano. Pero el comercio domina la red y creo que deberíamos darnos cuenta y entender el verdadero coste de lo gratuito, cómo se redefine la privacidad, el espacio personal y tal vez quiénes somos definitivamente. de lo gratuito, de lo gratuito,